Música Muchas gracias por estar conmigo nuevamente hoy. El tema que quería tratar ahora era el relacionado con lo que Cuba pudiera estar o no preparada para recibir a los americanos. Aquí en Europa cuando la Segunda Guerra Mundial vino el plan Marshall y es famosa la frase, bienvenidos americanos, welcome Americans. Entonces Cuba está realmente preparada en este momento para recibir a los americanos. Hay algo que me ha sido muy significativo y es unas palabras que acabo de leer de Fidel Castro sobre este asunto de las relaciones con los Estados Unidos. Él ha dicho que él no ha tratado una sola palabra con Estados Unidos, que él no ha hablado nada con Estados Unidos ni con ningún norteamericano y que él no confía en los Estados Unidos, pero que tampoco se opone a la normalización de relaciones y a la resolución de un conflicto que dura ya medio siglo. Es por eso que realmente yo, en esa preocupación de Fidel, estoy también yo reflejando mis preocupaciones con relación a eso. No es que yo me esté manifestando aquí contra el restablecimiento de relaciones, a mí me gusta eso, me emocionó incluso. Cuando vi la noticia en vivo y vi el anuncio de Obama en vivo por la voz de América, que estuve viéndola por televisión, aquí en Madrid, en España, a través de internet lógicamente. Entonces yo me he sentido muy alegre con eso. Ahora lo que me preocupa es que todos los años estos que se han vivido en Cuba, todo este medio siglo de Revolución Cubana se vaya a ir al traste ahora. ¿Por qué? Porque hace algunos años yo hice un estudio muy particular para mí, que me publiqué, que era sobre oportunidades y amenazas en relación al levantamiento del bloqueo. Me ayudó un amigo mío, cuyo nombre no voy a decir porque está en Cuba y es un catedrático allí, economista, y me ayudó bastante a hacer el estudio hace años ya de eso, sobre, en un hipotético caso de un levantamiento del embargo de Estados Unidos, que nosotros le llamamos bloqueo, económico, financiero, comercial, diplomático, etc. Bueno, el diplomático ya se levantó, quedarían los demás. ¿En ese hipotético caso sería bueno para Cuba o sería perjudicial para Cuba? Cuando digo Cuba me refiero a la Cuba continental, bueno, isleña, donde vivimos los cubanos. No a la globalidad, sino a la isla de Cuba o al archipiélago cubano. Entonces me interesa analizar eso. En ese estudio que yo hice, eso fue hace algunos años ya, salieron 17 oportunidades y 64 amenazas. Es decir, con lo que yo estudié, analizándolo con catedráticos, con expertos en sociología, politólogos, todos cubanos, y algunos también extranjeros, periodistas extranjeros. Que sí voy a mencionar uno, Juan Manuel, el periodista mexicano, un periodista extranjero que ha estado muchos años en Cuba, que domina perfectamente la situación cubana. Yo creo que la persona que más sabe del problema cubano en el mundo se llama Juan Manuel, después diré el nombre, el apellido, no me acuerdo el apellido, el mexicano, todos lo hemos dicho siempre. Era corresponsal de Excélsior y vive en Casa Blanca. Ese es lo que más, el que más sabe de Cuba es ese hombre. Entonces, ese balance de oportunidades y amenazas fue de 64 amenazas contra 17 oportunidades. Y dentro de esas amenazas estaba precisamente una, y es el mismo caso este de Fidel Castro, con sus ochenta y tantos años ya. O sea, toda, en Cuba, toda, toda la, la pléyade, se dice, no sé si se dirá la palabra, de combatientes de la revolución cubana que estuvieron al lado de Fidel, hoy ya tienen su edad o están muertos ya. Está en caso de mi padre. Mi padre empezó con Fidel desde que empezó Fidel la universidad, creo que fue en 1945, o algo de eso. Después en el 48, creo con la, con la juventud ortodoxa. Hasta que mi padre se graduó de periodismo en la, en la escuela Juan Manuel Márquez Sterling y Fidel terminó su carrera de abogado. Pero bueno, fueron amigos allí, empezaron la, la revolución, todos ellos. Allí él conocido, creo que a Ñico López, a toda esa gente que estuvieron luego en el Moncada y en el asalto al cuartel de mi ciudad, de mi pueblo, que era Bayama. Entonces, esa gente, aunque hoy tengan 76 años, 80 años, 88 años, 90 años, son la fuerza moral y combativa más fuerte que tiene Cuba y que tiene la revolución cubana y que son los que van a defender la revolución. Entonces luego estamos los hijos de ellos. Algunos nos mantenemos con la revolución cubana a muerte, otros han sido apartados del sistema por diferentes problemas. No voy a entrar a analizar. Una gran mayoría está en Estados Unidos, en Miami, está el hijo de Almeida, o sea, los llamados hijitos de papá y mamá que nos llamaban. Está el hijo de Almeida que está en Estados Unidos, una persona brillantísima, Juan Juan Almeida, pero que tuvo discrepancia allí con el gobierno. No sé qué, no recuerdo bien exactamente discrepancia. Como las he tenido yo, a mí, por ejemplo, yo era periodista de Granma y me expulsaron de Granma y me sacaron de todo el sistema y hasta me querían quitar el título de periodista, invalidarme, me sacaron de la Unión de Periodistas de Cuba donde quiera. Pero yo eso lo vi como un problema allí que le pasaba a cualquiera y cuando tú estás dentro de un sistema tienes que aguantártela. No puedes luego irte de traidor a estar hablando aquí y allá. Y yo era parte de ese sistema y me dieron un par de patadas por lo que ustedes saben pero bueno, aquí estoy. Eso lo asimilé y punto porque a fin de cuentas yo me debo a mi padre y a la historia de mi padre y a la memoria de mi padre, no a lo que me pueda pasar a mí. Mientras Fidel esté vivo y Raúl estén vivos, yo tengo que estar ahí a pie del cañón. Entonces, eso es lo que me preocupa y es que si toda esta gente que viene ahora a relevar a Fidel, a Raúl y a todos los grandes dirigentes de la revolución, a Ramiro, al que adoro, van a estar a la altura de aquella gente. Porque ya yo he estado viendo todo lo que ha ido pasando, por ejemplo, que salieron de la juventud comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas y cómo han ido cayendo en el camino. El mismo, ¿cómo se llama este? Roberto Robaina, que era la ilusión y la octava maravilla del mundo y miren cómo cayó en pedazos. Y cayó en pedazos por errores de él y por problemitas de él. Y muchos, Aldana, que se decía que era durante años la prensa internacional, el tercer hombre de Cuba después de Fidel y Raúl Aldana, miren Aldana donde paró también. O sea, todos han ido cayendo. Y estoy viendo también cómo gente de la que viene ahora no tienen esa lealtad a la Revolución Cubana, ni tienen esa lealtad a Fidel, ni tienen esa lealtad a nuestro país. Son gente realmente lo que están tratando de resolver su problema, de sacar todo lo que puedan sacar. Son gente cobarde, muchos, no digo que son todos. Y estoy hablando generalmente de gente que está en La Habana y que representa a Cuba en el exterior, fuera de Cuba. Yo no voy a hablar de dirigentes del partido que están en Guantánamo, en Bayamo, que son gente que está allí al pie del cañón, sacrificados allí, pasando, viviendo con la gente, aunque sean dirigentes del partido y del gobierno. Que hay muchos oportunistas y descarados también ahí, es verdad, pero tampoco es la mayoría. Porque yo, si hay una fuerza en Cuba en la que he confiado siempre es en el Partido Comunista de Cuba, aunque yo jamás haya sido militante ni de la juventud comunista ni del Partido Comunista. Jamás he sido. Pero sí conocí el dirigente del partido dentro del Comité Central porque estaba allí adentro. Mientras yo fui periodista de grama, yo prácticamente vivía todos los días metido en el Comité Central y veía como la honestidad de esa gente que estaban allí adentro trabajando y el dominio que tenían de la situación y la humildad de todos ellos. O sea, que eso sí, yo lo constate ahí adentro. Ahora estoy viendo como hay una generación que viene luego, ya yo cumplí 60 años, nací en 1954, hay otros que ya nacieron en los 60, en los 70, en los 80 y que hoy están gobernando el país. De una manera o de otra, en diferentes cargos. No estoy diciendo que estén en la cúspide. Entonces, esas gente son los que yo, en los que no me confío mucho de ellos. Veo que son gente que no es honesta, gente que es oportunista, que andan fuera, cuando andan representando Cuba en diferentes aspectos, están nada más en la pacotilla, como decimos nosotros, en tratando de comprar y resolver su problema. Que me tienen miedo a mí, por ejemplo, porque si esto, lo otro. Y eso es el tipo de gente, el tipo de mierda que yo no sé hasta qué punto estarán capacitados para aguantar lo que viene ahora, que es un enfrentamiento duro a los Estados Unidos, porque lo vamos a tener dentro de Cuba. Y yo estoy encantado que yo tengo en Estados Unidos cientos y cientos de amistades y considero que es la primera potencia del mundo y es el país que nos puede ayudar. Pero también está el otro, están los halcones que están dentro de Estados Unidos que quizás quieran entrar a Cuba con otras pretensiones. O sea, yo no me refiero a Obama ni me refiero a la gente que quieren resolver el problema y que quieren vincularse con Cuba, sino a los que están detrás de ellos, que sí pueden trabajar sobre todo este tipo de gente que están hoy en Cuba dirigiendo con poder y que no son gente para mí fiables. Entonces, eso es algo que yo quería dejar puntualizado hoy y espero que alguien me diga si tengo razón o si no tengo razón. Muchas gracias.